No es que no quiera presumirte Escucha bien lo que voy a decirte Amarte a ti es tocar el cielo Para mí solo tú existes Eres mi amor y mi deseo Y aunque sea nuestro secreto Te voy a ser sincero Siento que yo no te merezco No, por no decirle al mundo En verdad cuánto te quiero Estoy enamorado de una chica de mi barrio Que me está volviendo loco por su amor Estoy enamorado pero no puedo gritarlo No sé cómo se rompo mi corazón Estoy enamorado de una chica de mi barrio Que me está volviendo loco por su amor Estoy enamorado pero no puedo gritarlo No sé cómo se rompo mi corazón Estoy enamorado de una chica de mi barrio No sé cómo se rompiendo loco por su amor Que me está volviendo loco por su amor Estoy enamorado pero no puedo gritarlo No sé cómo se rompió mi corazón Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado